Creo firmemente que los jóvenes somos un sector importante dentro de la política, dentro del Estado, que hacemos también un cambio importante para toda la sociedad. También creo que los jóvenes podemos hacer un cambio verdadero, realizando con nuestras nuevas ideas, implementando nuevas estrategias, implementando nuevos paradigmas para una mejor sociedad. Me parece una gran importante labor también del diputado que hoy, el día de hoy, nos haya invitado a este gran conversatorio también, de que nos haga partícipe en la inclusión de la política, porque los jóvenes de hace mucho tiempo hemos sido olvidados. Y el personaje, como el licenciado Oscar Cantón, yo creo firmemente en él, porque yo sé que él sí está trabajando honestamente, arduamente por los jóvenes. Y hoy en día los jóvenes nos hemos tomado la iniciativa para poder participar en estos nuevos proyectos que están preparados para nosotros. Primero que nada me siento muy agradecida por ser tomada en cuenta, muy contenta, al poder participar y me gustaría también poder incluirme en algunos de estos proyectos que están preparados para nosotros. Yo pienso que los jóvenes tienen una muy buena participación en el ambiente de la política y que son muy importantes, al igual que todas las personas. Siento que el licenciado Oscar es una muy buena persona por invitarnos a todos, a los jóvenes a escucharnos, a dar nuestros puntos de opinión y tomarse el tiempo de venir aquí. Y pues es algo que no todos los políticos hacen y que es eso de admirarse de él. Y que pues lo respeto muchísimo y es una persona que tiene que tenerle mucha admiración. Me siento muy contento ya que no todos los políticos, puedo decir, nadie tiene la facilidad de abrirse con los jóvenes y de que ellos le expongan sus ideas. Tuve el placer y la oportunidad de presentar ciertas ideas al diputado y estoy encantado con ello ya que a día de hoy los jóvenes somos mayoría y con el diputado Oscar Cantón Cetina sé que tenemos la oportunidad de trascender, de especificar ideas que en un futuro van a servir para bienes de nuestros futuros ciudadanos. Así que me siento muy alegre de estar aquí, agradezco la invitación nuevamente y sé que espero un futuro próspero para Tabasco.